El homenaje a la patria con cariño, me la doy sus players, a mi lindo Ecuador. Un mensaje para el mundo, amor y paz. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana, y mañana recordarás, todo ese mes o cielo azul, que un día lo vio. Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará regresar a mí, a mi lindo Ecuador. Ecuador, Ecuador, adelante. Somos ecuatorianos. Ecuador, un paraíso en la mitad del mundo. Tu ilusión siempre tiene que ser, el volver a tu nido de amor. Donde tu corazón dejarás, para siempre vivir feliz, cantando esta canción. Y mañana, y mañana recordarás, todo ese mes o cielo azul, que un día lo vio. Ese amor, ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará regresar a mí, a mi lindo Ecuador. Y ahí voy. Por ti, patria querida. Capaz de todo, soy. ¡Viva el Ecuador! Capaz de todo, soy. Gracias por ver el video.